¿Qué pasa listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Hoy les traigo mi versión del deck Monarca. Yo sé que hay algunos otros decks que quieren ver como el Horda de Acero y el Buji y les prometo que sí los voy a subir. Pero hoy vamos a probar este deck por las risas, por los loles, para divertirnos un rato. Un deck bastante caro la verdad, no les voy a mentir, pero funciona. De esta manera funciona y funciona bien. Vamos a ver qué tal nos va en vivo, porque ya saben que en este canal se juega en vivo. 3 Testalos, el Monarca de la Tormenta de Fuego. 3 Anfmar, el Monarca Demoníaco. Un Cazador Escondido. 2 Ranas Arbóreas. 2 Scratch. Triple Intercambio de Almas. 2 Flechas Antiechizo. 2 Controladores de Enemigos. Y 2 Avance de Cartas. Esta carta es muy buena, la encuentran en la última box. El efecto es que miramos hasta 5 cartas de la parte superior de nuestro deck y después las acomodamos de la forma que nosotros queramos en la parte superior. Y además podemos invocar por sacrificio un monstruo adicional a nuestra invocación normal colocada en este turno. Solo podemos ganar este efecto una vez por turno. Entonces, nos va a servir para activar los efectos de los dos monarcas. El efecto de Testalos es muy bueno. Si esta carta es invocada por sacrificio, descarta una carta al azar de la mano de tu adversario. Después, si esa carta era una carta de monstruo, inflinge daño a tu adversario igual al nivel original del monstruo por 100. Si es un monstruo nivel 6, le vamos a hacer 600. Si es un monstruo nivel 8, 800. Si es nivel 4, 400. Y con arma Angmar vamos a estar recuperando las cartas mágicas. Cuando esta carta es invocada por sacrificio, puedes desterrar una carta mágica en tu cementerio. Añade a tu mano una carta en tu deck con el mismo nombre que la carta mágica desterrada. Dígase intercambio de almas, flechas anti hechizo, controlador de enemigos o avance de las cartas. Además de que llevamos al Scratch para botar a la rana arborea y el cazador escondido, pues nos puede llegar a salvar. Ya que el Scratch o la propia rana arborea, las podemos tener en la mano sin poder utilizarlas. Y las podemos descartar fácilmente con el cazador escondido para limpiarle el campo al rival. Recuerden que para activar el efecto de la rana arborea, no debemos controlar ni otra rana arborea boca arriba, ni cartas mágicas o de trampas colocadas. Ni boca arriba tampoco. Ok, vamos contra un americano, contra un estadounidense, perdón. Pegasus, ¿qué será? Extra, extra. Mmm, al parecer es extra, extra. Tampoco es como que quiero que duren tres meses los duelos, entonces vamos a ver. Que parece extra, extra, extra. Porque no hubo timing como si estuviera jugando reiniciar. Órale. No, pues no sé qué sea ya, entonces. Mira, ya tenemos aquí el cazador escondido. Perro marrón excelente, muy bien. De hecho no importa si gasta sus agujeros de trampa esclosa ni nada de eso. Porque tenemos muchos monstruos de sacrificio. Bueno, seis para ser exactos. Se activa el efecto de nuestro testalos. Le vamos a descartar la carta que tiene en la mano. Ok, una bonita pared de disrupción. Vamos a intentar atacar. Probablemente se deje atacar para activar su extra, extra. Pero probablemente me utilice escudo drenador o alguna de esas cartas para campear. Entonces veamos. Ok, tiene las manzanas doradas. La verdad es que veo ganable este duelo porque además tenemos flechas anti-hechizo. Bien, un controlador de enemigos. Vamos a usar el intercambio de alma. Vamos a usar el intercambio de trampa esclusa, muy bien. Se activa el efecto de testalos. Otro perrito. Ah, se había robado dos perros marrones. Ok. Scratch. Vamos a atacar con Scratch. Tiene su vaca de San Antonio Veamos que rojo Retiramos un intercambio de almas Para traernos otro intercambio de almas Vamos a atacar sin miedo El cazador escondido lo estoy guardando Para cuando sea pertinente El cazador escondido le puedo limpiar Todo el back row Otro scratch Es que puedo bajar el cazador Y empezar a limpiar el campo O con el scratch Vamos a bajar a monarca Si es que si le pone a mi cazador Una esclusa Me va a joder Pared de disrupción Muy bien O sea lo importante De jugar contra los Extra extra Es dejarlos sin recursos O sea A este tipo de decks Cuando se le atoran En la mano Las vacas de San Antonio Ya es muy difícil Que te pueda ganar Un saludo Ok, al parecer Tiene una Una Un agujero trampa exclusa es lo que tiene boca abajo La verdad es que es súper aburrido este tipo de duelos O sea Dan demasiada flojera Voy a aventar mi avance de las cartas Para Pues para acomodar a mis monarcas Uno, dos Flechas Y avance de cartas Y controlador de enemigos Jornal de 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok, una esfera curivo. Perfecto. Ya se vienen las flechas. No se esperan las flechas. Si no tienes curivo ya es chao. Ok, tienes curivo. Muy bien. Ah, tenías doble esfera curivo. Muy bien. ¿Otros curivos? Ya no hay curivos, chavo. Sorry. Entonces ahí está. El primer duelo bastante largo, la verdad. En fin, ¿qué se le va a hacer? Deberían agradecer al otro tipo porque gracias a él no voy a poder jugar tantos duelos como yo quisiera. 14 minutos para un mentado duelo. En serio, esto ya no es Duel Links. Ok, ya mi Maric. Juego de las sombras. Rana arbórea. No sé qué estoy jugando. Sida. Tal vez. Bueno, ya si te quieres escuchar muy mi rey, muy decente, hablar políticamente correcto. Dices, este muchacho está jugando con un deck Stahl, con un mazo, con una baraja Stahl. Ey, así es. Bien, vamos a por. Mira, vamos a invocar al Scratch. Tienes un agujero de trampa esclusa. Muy bien. ¿Sí? Agujero de trampa traicionero. Ok. No me esperaba un agujero de trampa traicionero, la verdad. Y de hecho acabo de hacer el misplay de mi vida porque la ranita la pude haber revivida. Ok. What the fuck? ¿Por qué el vato inició con seis mil puntos de vida? ¿O en qué momento? Ah, ya. Ahora. Sí, ya, ya. Pues esto, esto, esto. Esto y esto. Yo dije, what the fuck? Pero no es porque tiene la vaca de San Antonio. Entonces, ya no tiene más trampas. Ah, no, no es cierto. Olvídalo. Olvídalo. Por la batalla, el movimiento activa. Mi turn. Let me dis... Here I go. My natural. Mi movimiento activa. Me voy a count on you. A special summon a monster. Si, testalos de una vez Masivo morfo, orale Toma la papa, toma la cachetón, 4500 en toda la carota Pero no se que sea eso, tengo miedo Estoy casi seguro que se sabía Pero bueno, ya lo dejamos sin cartas Y mira, con el cansador escondido, papa En el siguiente turno le limpiamos el campo Pa' que, mira, descartamos a la ranita Destruimos su... Su back row primero Descartamos al scratch Destruimos su monstruo No salió Descartamos un nagmar Destruimos su monstruo Ok Que era muy rico Y todo, pero igual ya te jodiste O sea, ya está súper de moda otra vez Usar puros decks camperos, ¿verdad? Bueno chicos, aquí están mis dos duelos La verdad es que es muy divertido jugar con este deck Porque no es un deck como con el que estés muy familiarizado O acostumbrado a jugar Ni un deck que estés acostumbrado a ver Entonces Vamos a mostrar las repeticiones Pero se las voy a dejar en cámara rápida Para que no me estén troleando Porque la otra vez dije en cámara lenta ¿No? En cámara rápida Y bueno chicos, sin más que decir Yo me despido Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.